La región y tirapiedras.com, el diario digital del sur, este es un reportaje en la voz de Anja Amarante. Un recluso resultó muerto y otro herido en un pleito que se produjo la mañana de este jueves en la cárcel pública del kilómetro 15 de esta provincia de Asua. El nombrado Radamés Montero Cabrera, de 52 años de edad y quien residía en la provincia de San Juan de la Maguana, fue muerto de ocho puñaladas por otro recluso de recinto penitenciario. Según informaciones, el presunto matador es el recluso Adalberto Arias, mejor conocido como Asua, quien también pulga condena en ese recinto penitenciario. En el hecho en que perdió la vida el señor Radamés Montero Cabrera, también resultó herido el presunto matador, pero este, al ser traído al hospital Taiwán de esta ciudad de Asua, no quiso dar detalles de lo sucedido, al igual que los agentes que lo trajeron para ser curado. ¿Qué fue lo que le pasó a Baro? ¿Qué fue lo que le pasó a Baro? ¿Qué fue lo que le pasó a Baro? El 15. Para ternura, informa y tirapiedras.com. Este ha sido un reportaje en la voz de Anja Amarante. Gracias por ver el video.